muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver un jueguecillo que he conocido hace poco es de clavater y se llama iris and the giant primero antes que nada darle las gracias por facilitarme a la desarrolladora por facilitarme un código y muchos ya sabéis si sois antiguo en el canal hoy mi padre me lleva en coche a mi clase de natación está hablando pero no respondo una gran angustia está alojada en mi garganta y me impide hablar es como si alguien llorase dentro de mi pecho desde aquí arriba puedo oír como se ríen de mí una tormenta se despierta en mí mis pulmones se llenan con un inmenso mar de pena caigo me zambullo y parto lo dicho es un jueguecillo de cartas de turnos de estrategia ya sabéis los que conocéis el canal ya sabéis que a mí ese tipo de juegos me flipan vale hay que hacer coleccionables de cartas y tal vamos a ver vamos a ver lo mismo el juego ha salido pronto y lo mismo todavía no están los coleccionables operativos los trofeos vale los trofeos no están todavía tengo que coraje me da cuando te dan un juego y eso que ha salido hoy y supuestamente ha salido hoy lo mismo es que no o no lo han actualizado o no tienen así que no lo sé vamos a ver la aventura de iris difícil pero sin pararse para desbloquear este termina en modo clásico vale vamos a este juego clásico tal y como deseamos que se juegue vale voy a jugarlo como ellos quieren en modo clásico en modo normal es un juego de cartas un juego de coleccionables de cartas turnos en fin vamos a ver qué tal ya os digo lo descubrí hace relativamente poco por una cuenta de twitter que sigo y no lo conocía decía hay muchos indies que no se conocen y el otro día lo vi en una página para pedirlo y lo he pedido y la desarrolla me la ha facilitado así que vamos a ver qué tal a ver si merece la pena si está chulo el barquero de la laguna estigia el que hace que separa lo real de lo imaginario es curioso ya no siento temor pero sé que estoy aquí para enfrentarme a mis demonios antes de dejar que te vayas aquí tienes unos consejos vale empezamos con el tutorial en cada turno sacarás cuatro cartas y tienes que jugar una juega esta carta de hacha para darle a todos los enemigos que tiene delante ataca a todos los rivales de la primera fila vale ok las cartas de espada se pueden jugar al mismo turno juega tus tres cartas de espada ahora vale todas las escaleras para todas las escaleras para alcanzar la siguiente pantalla vale hostia que guapo es un es un tipo rock league vale toca estos cristales para cogerlos te permitirá conseguir cartas especiales perfecto abre cofres para encontrar cartas nuevas es como un rock league también de cartas en el que iremos subiendo y yo imagino que podremos morir vale bloquea todos los ataques durante dos turnos solo puedo coger elige dos mazos de carta vale ataca un rival delante de mí esta daga acepta un golpe fatal a cualquier rival vale tira de un rival objeto hacia mí bloquea todos los ataques durante dos turnos vale aquí puedes abrir tu bolsa para ver tus cartas que te quedan cuidado si te si se vacía tu bolsa perderá la partida vale perfecto vale 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 y ahora cada demonio derrotado te dará una estrella aquí puedes ver las estrellas que debes encontrar para ser más fuerte vale nueve estrellas tengo que derrotar nueve enemigos vale sigue necesitando nueve estrellas para reafirmar tu personalidad por último los ataques de los demonios reducirán tu voluntad cuidado si tu voluntad vas a hacer perder a la partida vale tengo 30 puntos caerá a cero vale perfecto es que haré que continúe aquí tus cartas detrás de mente vale llega hasta la escalera perfecto ok me devuelve toda mi vitalidad y vamos a subir yo espero que cuando que cuando que cuando subamos el mazo esté completo de nuevo no el mazo no está completo de nuevo tío que putada guau 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 voy a bloquear vale perfecto ya subo ahora subimos de nivel tus estrellas te permitirán mejorar uno de tus cuatro rasgos tomo cinco cartas en vez de cuatro abro este cofre inmediatamente recoge un cristal me dará un punto de voluntad en cada planta encontrará un cristal tras jugar doce cartas la carta que juego vuelve a mi borsa vale venga imaginación cinco cartas en vez de cinco cartas este demonio derrotado deja atrás este poder mágico vale y que hace has derrotado a un demonio grande y encuentras uno de tus poderes mágicos puedes jugar todas las flechas de mi mano además recibo una flecha al principio de cada pantalla de cada planta bueno pantalla planta lo mismo el daño de tres o más se reduce en uno cuando una carta acaba en mi borsa gana un punto de voluntad no la de las flechas vale vale primero voy a coger esto que es ataca tres rivales en línea recta me gusta vale vale se está con un golpe fatal ataca un rival delante de ti vale perfecto esto que es a una historia un pensamiento que te ha comido la lengua el gato tendré que ponerte un suspenso si lo único que vas a hacer es llorar mejor que vuelvas a sentarte o de la profesora no que ya puta no vale puedo puedo no no puedo tirar no puedo tirar ahora mismo la vida vale vamos a subir estoy en uno de mis sueños el recesado laberinto de mi imaginación con mi voluntad como única guía vale es que yo esto no ahora mismo no lo puedo ganar tío si tienen tienen vale ataca un rival delante de mi ataca a tres rivales en línea recta vale a abuelo y los mato del tirón que bueno joder vale vale este y ataca a un rival vale vale vuelvo a reponerme perfecto vale 11 11 11 11 acepta a un golpe fatal a cualquier rival pero en la primera línea vale vale por ahora vale estoy un poquito un poquito en la shit vale pero voy a voy a ver que trae esto vale esto es para me devuelve toda mi voluntad perfecto por supuesto y quiero hachas vale vamos a subir vale encontrarás un perfecto vale hay mucha gente ahora vale primero voy a bloquear dos turnos todo segundo voy a es que no sé dios ya es complicado voy a restaurar toda mi vida perfecto y tengo ya un poder tomo seis cartas vale una carta de escudo me protegerá durante tres turnos en vez de dos vale perfecto recoger un cristal me dará un turno de voluntad en cada partida encontraré vale vale ahora subo adelante ahora sí voy a tirar ahora sí voy a tirar el vale perfecto es que tío es que al tener tanto al tener tanto escudo what the fuck ¿por qué se ha roto eso? elige uno golpe fatal a cualquier rival tío o que estaba ahí el tocho vale un poder adiós estar dando a un enemigo grande puedo lanzar puedo lanzar mis dagas para golpear a un demonio de la segunda fila los monstruos que sobreviven a mi hacha pueden quedar aturdidos durante dos turnos no cuando uso mi látigo robo una carta esta habilidad no funciona con los enemigos de primera fila no puedo lanzar mis dagas para golpear a los enemigos de atrás vale por ahora perfecto sigo subiendo no sé hasta cuándo hasta dónde hay que subir tío vale me vendría bien me vendría bien un hacha y dagas vale cristales elige un mazo de cartas como por el arte de magia aparecen seis espadas en mi mano fulmina todos los rivales de la misma especie oh ah pero son cuidado claro que cada cada hostia chaval muy complicado eh molto complicado tío hay mucha gente tío que cojones ah vale 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 es que los cepos también me dañan a mí los cepos también me dañan a mí what the fuck estoy muertísimo una espada tío necesito aquí está necesito un hacha vale subo de nivel buen hacha vale es muy difícil el juego tío una carta de escudo gano un punto de voluntad por cada demonio derrotado vale tío necesito ganar vida cada vez que mate a alguien que es esto ah vale otro coleccionable entiendo no habléis con ella es tonta ni siquiera puede defenderse mirad tonta tonta jajaja vale vale lo pillo ahora joder si rompo la bajada si rompo la bajada al bajar la fila se lo comen los de atrás oh que bueno tío joder oh 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 ahí hay ahí hay aquí hay algo vale perfecto vale 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 subimos subimos una escalera más vamos que bueno tío muy bueno los jueguecillos vale voy a matar a este que tengo tres what the fuck esa gente que son tengo ocho cartas estoy muerto estoy jodidillo vale vale me tiran hostia chaval como la vida que quita eso hostia se mete debajo de la piedra y no le puedo atacar wow estoy muerto estoy muerto no ahí me ha cogido el sombrana tío me ha cogido el sombrana no sabía que eso funcionaba así vale perfecto fin del turno hostias vale vale perfecto ya está hecho y sube de nivel joder tío una carta de escudo no tras jugar 12 cartas la carta que juego vuelve vale recojo un cristal me da dará dos puntos de voluntad no tío que no necesito necesito más cartas tengo cero de confianza y flechas no lo sé no lo sé me la juego no lo sé buah tío vale vale oh que bueno tío las llamas al derrotar la llama al derrotar a la llama mata a los de atrás vale 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 perfecto podemos tener posibilidades podemos tener posibilidades vale esto que es un bicho vale lo mata al instante guau 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 quieto 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 hostia chaval espera 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 ¿por qué no se muere? ¿por qué no se ha muerto si estaban los tres despiertos? what the fuck hostia podría haber tirado bloqueos tío que falso ha encontrado 68 estrellas aquí tienes alguna recompensa para la próxima partida es un rock league claro todo esto son cartas que se van a sumar al mazo acaba de ganar 6 cartas de trueno acaba de ganar 6 cartas de espada acaba de ganar 6 cartas de robo has encontrado un nuevo amigo imaginario debes completar su desafío llega a la planta 7 oh que bueno tío modo clásico 15% de cartas encontradas y he llegado al 8 vale tengo que encontrar enemigos progresión 15% no ha saltado ningún trofeo ni por haber terminado una partida ni nada no tengo ni idea si va a haber tener trofeo o no bueno pues este es el huevecillo espero que os haya gustado la verdad que tiene muy buena pinta yo le voy a seguir dando un poquito de caña que tengo curiosidad y a ver si coge un par de dinámicas más un par de cartas más y la verdad que le damos un poquito de más caña para subir un poquito más arriba así que lo dicho si os ha gustado dale a like compartid y suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal nos vemos en los próximos vídeos adiós que nos vemos en los próximos vídeos